Este vídeo es presentado gracias a EA Creator Network. Mis chiritos, ¿cuándo llega la actualización? Si aún te estás preguntando la fecha en que llega Fantasía Victoriana, llega este 20 de julio a las 4 y 30 de la tarde aproximadamente, hora centro de México. Aquí les dejo las horas que deben de llegar nuestra nueva actualización. Recuerden que puede llegar un poquito antes, recuerden que puede llegar un poquito después. Todo depende de tu dispositivo y del lugar donde vives. Así que mucha, mucha paciencia y bueno, espero que esta información sea de utilidad y espero que hayan visto muchos vídeos sobre esta nueva actualización y estén tan emocionados como yo. Les mando un fuerte abrazo de oso, los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye!